Gendarmería acaba de encontrar un arma hechiza al interior de este bolso, por lo cual la subteniente deberá encontrar a su dueña. La responsable del bolso, ¿quién es? La responsable del bolso. No es mío. ¿De quién es el bolso? Mío. ¿Cómo? ¿Vieron lo mismo que yo? Cuando la subteniente pregunta de quién es el bolso, automáticamente aparecen dos supuestas dueñas de este. El bolso. Mío. El bolso. Mío, mío el bolso, po. ¿Qué? La ropa de la Alice. ¿Por qué usted se decía? Está diciendo que te... Alice, ¿no? No es de la Alice, o po. Está tu bolsa, está tu ropa. Está tu ropa. Silencio. 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 Ya, silencio. ¿No te viste lo que está diciendo? Ya. Retirarán de este lugar a las dos supuestas culpables, además de la que realmente es la dueña y a quien ellas protegen. Alisson, párate. Párate. Vamos, párate. 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 No, ya, párate. Vamos, párate. Párate. Ya. No, ya, no. Ya. Son tus cosas. Son tus cosas. No importa. Ya, ya, vamos, son tus cosas. No, ya, vamos, son tus cosas. No. No, ya, hola, mi señor, la cárcel es mi cartera. No, son tus cosas. Mi cartera está llamo. Tus cosas, tu ropa. Tus cosas y tu ropa. Tus cosas y tu ropa. Vamos, y no se pa' la saca. Ya, hola. Vamos, ya. Ya, 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 ya. La reacción de las demás internas deja más que claro el poder que tiene Alison al interior de esta cárcel. Luego de ser aislada, se desata la ira del resto de sus compañeras. ¡Ale! 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 ¡Ale, ya, 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 ya! ¿Por qué tan enojada si Gendarmería solo cumple con su trabajo, además de resguardar el orden y la integridad de ustedes? En fin, aquí queda demostrada la lealtad de algunas reclusas con quienes consideran sus líderes. Finalmente fueron retiradas varias internas de la agrupación, ya que estas poseían elementos prohibidos por la administración penitenciaria, las cuales luego fueron derivadas a celda de aislamiento preventivo por 24 horas. Gracias a la oportuna intervención de Gendarmería, se lograron incautar varios estoques. Esta acción durante un tiempo disminuirá la cantidad de heridas cortoconsantes, pero sin duda, como hemos visto en reiteradas ocasiones, nada asegura la tranquilidad en una cárcel. Ex-Penitenciaría de Santiago, 3 de la tarde Fíjese en estos internos que se asoman por la entrada de la Galería 7, en una actitud amenazante, se encuentran portando grandes maderos, como si fueran a iniciar una pelea. Uno de los sujetos sale de la galería y en una actitud desafiante, comienza a ofrecer golpes a otros reclusos. Pero justo cuando estos individuos estaban a punto de responder a las provocaciones de sus rivales, aparece un gendarme en el mismo sector donde se encuentran. Debido a esto, los ánimos se calman por un instante. Pero no sabemos si al interior de estas galerías todo está tan tranquilo como afuera. Es en este preciso momento, cuando el mayor Flores recibe un aviso indicando que un recluso sufrió un ataque con un estoque. El interno presenta una herida sangrante en su pierna derecha y de pronto comienza a desvanecerse. El interno presenta una herida sangrante en su pierna derecha y de pronto comienza a desvanecerse. El herido debe ser estabilizado rápidamente, ya que por las características de la lesión, ha perdido mucha sangre. En este caso puntual, la agresión fue al interior de la galería, donde no tenemos cámaras de vigilancia. Y es muy difícil que ellos acusen a su agresor o que hayan testigos que puedan ayudar en una posible investigación. Ahora hay que dejar claro que la oportuna intervención de nuestro personal provocó que el interno fuera derivado en forma inmediata del hospital penal y con eso se le ha atendido de forma oportuna. Esto habría sido producto de alguna herida por arma blanca. Afortunadamente, no se trata de una herida compleja, por lo que el paciente pudo ser rápidamente dado de alta. De hecho, luego de unas horas, lo encontramos en el óvalo. Buenas, Igor. Buenas, jefe. Igor. Está bien mejor de la pierna, ¿no? Sí, estoy muy bien. Esperamos que tengas una rápida recuperación y, por supuesto, una buena conducta. No queremos verte involucrado en nuevas peleas.